Para seguir con nuestro programa el día de hoy, la siguiente ponencia es un invitado de lujo, compañero de Televisa Deportes, aquí está, ¿de quién se trata? ¡Venga! Periodista deportivo con más de 30 años de carrera en Televisa, 31 series mundiales, 21 Super Bowl, 8 copas mundiales de fútbol y 8 Juegos Olímpicos lo respaldan para ser una voz autorizada en el mundo deportivo. Él es Antonio De Valdés. Y de esta manera recibimos a Antonio, Antonio De Valdés, un placer retenerte Antonio, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, qué gusto estar aquí en el puerto, aunque sea un ratito nada más y nos recibió además un ventarrón pero de aquellos, pero bueno lo importante es estar acá, qué padre que se pueda festejar de esta manera 30 años de Televisa Veracruz. Yo creo que es un esfuerzo muy importante y ya hemos tenido la oportunidad de estar varias veces con toda la gente de Televisa Veracruz. Y bueno, yo creo que hacen un gran esfuerzo, hacen un gran trabajo, hemos estado en diferentes etapas, cuando Ponte de la Verde, por ejemplo, estuvimos por acá, cuando aquello de los amuletos para los deportistas antes de los Juegos Olímpicos también estuvimos por acá. Y bueno, en diferentes momentos, y son 30 años que se dice rápido, pero son muchos programas, son muchas horas de estar al aire, así que felicidades a toda la gente de Televisa Veracruz. Así es, así es Toño, pues qué bueno que nos acompañas. Queremos hacer esta participación con preguntas y respuestas, ¿te parece? Con el público que nos acompaña en nuestro foro, por allá hay damas, caballeros, a ver si les acercamos rápidamente el micrófono para escucharlos. En este lugar donde nos encontramos hoy en la transmisión de Televisa Veracruz de los 30 años, ahí viene una señorita con la primera pregunta. Adelante, te escuchamos. Bueno, antes que nada, la verdad, lo admiro muchísimo. Muchas gracias. Y es por usted que estoy estudiando comunicación y de hecho, en algún momento espero ser como usted y estar tan preparada como lo es usted. Y quisiera saber usted, ¿qué consejo nos daría a nosotros como chavos que queremos estar en ese ámbito? ¿Qué consejo nos daría para ser como es usted? Pues mira, ojalá que seas mucho mejor que yo y que Lati, por supuesto, ¿qué tal Lati? No para de hablar, es un personajazo el buen Beto Lati. Mira, yo sí te diría que pensaras en tres asuntos básicos. El número uno es que te apasione realmente lo que hagas, porque no todo es estar en la serie mundial o estar en el Super Bowl. Hablando de deportes, ¿no? Pero aquí esto puede calificar para cualquier chamba, un ingeniero, para un cuate que se vaya a dedicar a los negocios, etcétera, etcétera. No todo es estar en la serie mundial o no todo es estar en unos Juegos Olímpicos, sino es el día a día. Y en el día a día también te tiene que apasionar y también lo tienes que disfrutar. Mira, yo te lo digo y te lo digo sinceramente, hoy regresando de acá de Veracruz, llego al aeropuerto y me cruzo al Foro Sol porque juegan los diablos contra pericos, es el primero de la serie. Regresan los diablos a casa y la verdad tengo muchas ganas de ir. Y me parece que parte de que te funcione y de tener éxito es que realmente te apasione lo que hagas, que disfrutes lo que hagas. Yo entiendo que hay muchas veces por circunstancias de la vida que no se puede tener o no puedes estar en el lugar que quieres o haciendo lo que te gusta, pero hay que tratar y hay que intentar y hay que buscarlo, ¿no? Porque hay que hacer lo que te apasiona realmente. Pero necesitas una segunda cosa muy importante, tener cualidades y entender cuáles son tus cualidades y qué es lo que te puede llevar a tener éxito, ¿no? Hay gente, hay cuates que pueden ser muy buenos como reporteros. Yo, y siempre lo he reconocido y se los he dicho a los muchachos, yo era malísimo como reportero, pero malísimo, malísimo, de lo peor que ha habido como reportero. Y afortunadamente pues le encontré por el rumbo de los comentarios, la narración, hacer programas, conducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay pues más o menos, pero el chiste es encontrar tus cualidades, que te apasione, tus cualidades y como chavos, como bien dices, están chavos, tienen tiempo y entonces hay que tener un poquito de paciencia. Si tienes la pasión por lo que vas a dedicarte, lo que sea y las cualidades para hacerlo, hay que tener paciencia y seguramente va a llegar la oportunidad para tener éxito. Eso es lo que yo te podría decir. Muy bien, gracias, Toño, ahí por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta más del público? Acá, Ángeles, ¿están bien? Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ángeles. Ahí llegamos, Juan. La pregunta más extraordinaria que has hecho, que te haya parecido la más extraordinaria y cuál la más difícil donde hayas tenido que sacar eso que tú tienes, el temple, la ética y el profesionalismo, para cubrirla, aún siendo difícil. Mira, yo tengo dos, dos que para mí han sido grandes, grandes recuerdos. Bueno, es que la verdad que me he divertido en todo, tengo que reconocer que me he divertido en todo. O sea, yo ahorita me pongo a pensar en el Mundial de Alemania, por ejemplo, cómo nos divertimos en el Mundial de Alemania, aunque trabajábamos y hacíamos el programa a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tiempo de Alemania, para estar en vivo, por el cambio de horario con México, ¿no? Y cómo nos divertimos con Javier, con Peláez, con el compay, con Marisol, con todo mundo, ¿no? La verdad que la pasamos padrísimo. Pero bueno, pensando en eventos, así en eventos, yo me quedaría con la Serie Mundial del 81 de Valenzuela, que fue la primera Serie Mundial que yo narré. En esa Serie Mundial yo cumplí 21 años, cuando ganó Valenzuela, fue un 23 de octubre, yo cumplo años el 22 de octubre, así que acababa de cumplir 21 años, justamente, cuando ese partido de Valenzuela contra los Yankees. Y, bueno, imagínate, con Sonny, con el mago, narrando, con grandes personajes de la crónica, ¿no? Que muchos de los chavos, pues a lo mejor ya no los ubican bien, pero estamos hablando de dos leyendas de la crónica deportiva. Y el otro gran momento, sin duda, es la medalla de oro y el campeonato del mundo de Ana, de Ana Guevara, allá en París. Nos tocó narrar aquella carrera y fue una cosa increíble, ¿no? Inolvidable. Y yo creo, fíjate, un momento bien duro, bien difícil, y parece una tontería, pero no lo fue, una entrega de premios en donde la mitad de los personajes no estaban presentes. Estábamos en un auditorio en donde había mucha gente que había ido a ver a esos personajes y la gente, pues sí, con toda la razón del mundo, se empezó a molestar y, pues, a seguirme, ¿no? Uno tuvo que seguir, aunque ya había protestas de que no estaban los personajes, no es nada fácil el asunto, pero, pues, hay que ser profesionales en las buenas y en las malas, ¿no? Y qué gusto saludarte, Ángeles. Felicidades, como siempre. Gracias, Toño. Más preguntas en este foro deportivo. Por acá tenemos una dama de este lado, también. Ahí acercamos el micrófono. El micrófono, por favor, ahí está. Bueno, primero que nada, felicitarlo por toda su trayectoria como periodista, reportero, y una pregunta que tal vez no venga el caso. ¿Cómo le hace para conservarse tan joven? Bueno, yo creo que… Yo creo que eso tiene que ver mi esposa. No, no es cierto. No, no, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo 52 años y la verdad es que he disfrutado muchísimo todos estos años de chamba. Mucha gente no entiende que uno trabaje en sábado, que uno trabaje en domingo, inclusive en casa, ¿no? De repente cuesta un poco de trabajo. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que uno se divierte con lo que hace. Y, bueno, como les digo a mis compañeros, cuando estamos en la jugada, cuando estamos ahí sentados en la jugada y de repente estamos esperando que empiece y pues el programa de parodeando y todo eso se va a ir hasta las 10 y 20, 10 y media de la noche y la jugada va a empezar a esa hora. Y ahí estamos. Y entonces empezamos a decir, híjole, pues vamos a salir como a las 12, como a las 12 y media de la noche. Y el día siguiente, puf, primero noticias, hay que estar al cuarto para las 6 de la mañana, ¿no? Y Javier empieza, ya quédate a dormir aquí, que no, no, le digo, estás loco, hombre. Yo hago que sean tres horas, pero me voy a dormir a mi casa, por lo menos estar un rato en mi casa, ¿no? Y entonces lo que les digo es, ¿saben qué? Ya no me estreso. Así, ya no me estreso. A las 9 de la mañana termina y me voy a dormir a mi casa. Así me quito de bronca. Entonces ya no me estreso. Yo creo que eso me ha funcionado un poco, no estresarse. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito, lo que más me gusta ver es al Atlante. Eso es lo que más me gusta ver. Yo sí, yo sí soy un verdadero apasionado del Atlante. Así, de las pocas cosas que realmente me afectan, me afectan, así, que me quede yo mal si pierde, es que pierde el Atlante. Yo creo que después de eso la selección mexicana de fútbol y luego ya está entre los Diablos Rojos en el BASE, los Raiders en el Americano, lo que más me gusta narrar es el BASE. Eso es lo que más me gusta narrar. Aquí está Edgar Ochoa, por cierto, que fue un buen querido personaje y ahora parte acá de Televisa también. Pero lo que más me gusta ver como aficionado es al Atlante, sin duda. Pues me da mucho gusto haberlo conocido. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Yo soy la maestra Lucy Guillén y me encantan todas las actividades que organiza Telever. A qué buen amigo también lo conozco. Gracias, gracias Lucy. Bueno, también tenemos más preguntas. Haz de andar un poco tristón entonces, Toño, pues el Atlante no anda bien y la selección tampoco. Entonces, esperemos que te vayas de Veracruz contento en esta ocasión, ¿no? Oh, mira, yo creo que a final de cuentas, cuando tú tienes una afición por un equipo y cuando lo sigues, pues lo sigues en las buenas y en las malas, ¿no? Y los atlantistas hemos aprendido que son más malas que buenas, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Claro que sí. Tenemos más preguntas. A ver, en esta tarde, allá tenemos a un caballero. A ver si hay un micrófono cercano con él. A ver, por acá. Allá hay otro. Bueno, hay dos simultáneas preguntas. Acá, por favor. Ya estaban los dos a la vez, pero bueno, poco a poco nos vamos a pelear con la pregunta. Venga, ahí está la pregunta. Sí, soy colaborador del Instituto Veracruzano del Deporte y me gustaría preguntarte, Toño, si a veces entre cronistas hay discrepancias, diferencias que trascienden la imagen al aire y pueda haber, pues, políticas, enemistades, etcétera, en la vida profesional. Pues, claro que hay quienes son tus amigos, quienes son tus compañeros y tus amigos, quienes son tus compañeros también y hay con quienes te llevas muy bien y con los que no te llevas tan bien. Yo te puedo decir que, bendito sea Dios, he tenido la suerte de no tener nunca un problema. Estoy hablando de 34 años de estar en Televisa. En realidad nunca he tenido un problema así, discusiones, a lo mejor alguna circunstancia ahí pequeña, pero un problema serio nunca he tenido, ni con nuestros compañeros en Televisa, ni con la competencia, ni con la gente de Azteca. En realidad nunca he tenido ningún problema. También creo que tiene mucho que ver la forma como es uno, ¿no? Hay gente que es mucho más conflictiva o aguerrida, como lo quieras ver, si lo quieres ver negativo, lo quieres ver positivo, como sea. Yo no, yo soy más pacífico, yo soy medio conciliador, entonces no he tenido ningún tipo de bronca. Sí, por supuesto, hay gente con la que me llevo mucho, ¿no? A Lati lo soporto todos los días en la oficina, todos los días en la oficina, imagínense lo que es eso. Entonces, pues hay gente con la que uno convive muchísimo, con Peláez en su momento, con Javier, con Lati, con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, con Enrique Burak, obviamente, con Pepe C. Garra, pues es con la gente que yo más convivo, ¿no? Y hay otros con los que convives mucho menos, ¿no? Hay unos que terminan siendo también tus amigos y otros que son tus compañeros y los tratas como debe de ser, con buena cara y algunos te caen mejor que otros. Eso es lógico, pues así, es como una mini sociedad que ocurre en cualquier empresa. Perfecto, gracias, Toño, por la respuesta. Hay más preguntas, me creía que hay un caballero por allá al fondo. A ver, hay una dama ahora de ese lado, venga. Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenido, soy Paula. Gracias, Paula. Mi pregunta para ti es, ¿en qué te inspiraste y cómo llegaste a formar parte de este equipo de comentaristas? Bueno, en realidad, así como que inspiración, inspiración, pues no hubo. Más bien fue una idea de mi papá y se los estaba yo, se los estaba platicando a Marisol hace rato acá atrás. Yo empiezo a trabajar a los 18 años y sinceramente una semana antes de trabajar, pues no tenía ni idea de qué me iba a dedicar en la vida. Esa es la realidad, si era medio inútil, hay una historia ahí, hay una historia ahí de que mi mamá me empezó haciendo inútil, luego continuó Aidecita León, la secretaria de Deportes, que en paz descanse, acaba de fallecer, siguió siendo inútil y Gloria, mi esposa, me remató para ser súper inútil, ¿no? Lamentablemente, además es tabasqueña, igual que acá, pero pues fue un remate ahí absoluto de convertirme en un inútil. Pero, afortunadamente mi padre, en su momento, él fue locutor por muchos años, y entonces pensando, decía, pues este va a ser un inútil toda la vida, ¿a qué se va a dedicar? Entonces, le dijo a don Raúl del Campo Junior, que en paz descanse, él era el productor del fútbol en radio, en Televisa Radio, le dijo, ¿sabes qué? Pues mi hijo le gusta mucho el deporte, ¿cómo ves si lo pruebas? Y así fue, justo cuando entraba yo a la carrera de publicidad, exactamente al mismo tiempo, una semana después, fui por primera vez a transmitir, bueno, no a transmitir, a conocer cómo era el asunto de una transmisión de fútbol, que terminaron pasándome el micrófono y hablando, y la verdad que me sorprendieron, ¿no? Pero así fue como empecé, gracias a mi papá, en realidad, mi papá fue el que, digamos que tomó la decisión para encontrar un rumbo, ¿no? Sí me encantaba el deporte, siempre me gustó el deporte, siempre, desde chavito, pero en realidad yo soy un poco deportista frustrado, ¿no? A mí me hubiera encantado ser béisbolista, futbolista, pero pues se necesitan condiciones, no es tan fácil. Así es, Toño. Gracias. Un par de preguntas por ahí más, del auditorio, aquí en el World Trade Center, por ahí, donde me va a quedar un caballero por allá al fondo con la pregunta, por acá tenemos otro caballero, a ver si atracamos el micrófono rápidamente para que Toño de Valdés nos haga las respuestas afortunadas y correctas de lo que es la inquietud del público veracruzano que hoy ha venido a este foro deportivo de Televisa Veracruz en los 30 años, el inicio de las celebraciones en este trigésimo aniversario. Por acá tenemos, llega el mismo para el micrófono. ¿Lo escuchamos? Caballero, adelante. Sí, buenas tardes, Toño. Buenas tardes. No sé cómo formular la pregunta, pero la idea es de que tú eres un ícono aquí en el país, en los medios informativos y trabajas en una televisora, en un medio de comunicación masiva. No sé si te has puesto a pensar que de alguna manera eres un educador deportivo. Mira, yo creo que lo que sí… Nosotros tenemos una responsabilidad indiscutible cuando salimos a cuadro o cuando platicamos con la gente, como en este momento. Tenemos una responsabilidad de tratar de explicar que el deporte, siendo una diversión, pero también es algo que motiva a la gente, que provoca que de repente, pues el humor social inclusive se vaya para arriba, se vaya para abajo. Yo creo que aquí lo acaban de vivir con el águila, por ejemplo. Lo del águila de Veracruz me parece que fue importantísimo el título conseguido. La etapa del tiburón cuando llegó a tener momentos importantes y cuando llegó a hacer ese equipo espectacular, bueno, el último, pues del Chaco y compañía. Yo creo que ahí también se notó muchísimo cómo la gente, pues, obviamente está de mejor humor, siendo una diversión simplemente. Yo creo que nosotros cuando estamos al aire y cuando estamos platicando y hablando con la gente, pues sí tenemos esa responsabilidad de hacerles ver que sin ser algo que vaya a cambiar la vida del país, pues sí es algo que provoca que la gente esté muy contenta o que la gente se ponga de repente de malas. Porque así lo vivimos, por lo menos yo lo vivo así, y sí me parece que, por lo menos yo sí lo entiendo, pero de esa manera. Más allá de educar deportivamente hablando, pues eso es un poquito difícil, porque yo creo que ahí tiene que ser mucho más profundo cuando ya una persona se va a dedicar a cierto deporte, pues tiene que buscar a gente especialista y rodearse de esa gente para poder empezar a avanzar. Gracias, gracias Toño. Gracias. Bueno, tenemos una última pregunta por acá, hay dos rápidamente, con velocidad al asunto, por allá al caballero. Bueno, mi nombre es Luis, también estudio comunicación, y mi pregunta es, Toño de Valdés, ¿a quién admira? ¿A quién qué? ¿A quién admira? ¿A quién admiro yo? Periodísticamente. Bueno, pues es que hay varios personajes, mira, mis grandes maestros, bueno, yo admiro a Valenzuela, Fernando Valenzuela, a ese es al que yo admiro como deportista, ¿no? Me parece que es un cuate que tuvo un éxito increíble, cuando tú apuestas por circunstancias, por ciertas circunstancias de ciertas personas, tú podrías pensar que esa apuesta pues era 100 a 1 a que tuviera éxito, una persona con poca preparación, salida prácticamente de un rancho que de repente llegó y tuvo la mentalidad, la fuerza, la capacidad y la constancia para tener el éxito que tuvo Valenzuela, realmente es extraordinario, ¿no? Yo creo que es una gran, gran historia de vida y es un ejemplo para cualquiera lo que logró Fernando Valenzuela. Así que ahí, hablando de Fernando, pues ese es mi gran personaje, mi gran ídolo deportivo. Y hablando de periodistas, hay cuatro, además de mi padre, hay cuatro que me parece que son fundamentales, ¿no? Sonny y el Mago, que para mí fueron como los elementos clave, los elementos base en el béisbol, Fernando Bonrosum en el americano y Guillermo Ochoa en noticieros. Gracias. Por acá tenemos otra pregunta, estimado Pancho. Sí, Toño, felicitándote una vez más. Muchas gracias. ¿Cómo te ves en 20 años y hasta dónde piensas llegar? ¿Cómo me veo en 20 años? Pues espero que vivo, 72 años, digo, espero que sano, espero que trabajando, no sé exactamente de qué manera y en qué circunstancias, pero así me veo chambeando, es más, yo me veo chambeando hasta el último día de mi vida, porque me encanta, porque me divierto, porque la paso muy bien, porque lo disfruto muchísimo. Así me veo vivo, chambeando y espero que, pues, contando con el apoyo de la empresa, que pues para mí ha sido como una segunda casa, ¿no? Ya en 20 años ya serían más de 50 en Televisa, ¿eh? Sí. Bueno, pues de esta manera, gracias Toño, gracias Pancho, también terminamos. Hay una última, pero muy rápido, porque estamos con el tiempo. Muy rápido. Rapidito. Buenas tardes, doctor Hugo Soto, medios de comunicación. Toño, hoy nos engalanaron Ángeles, Grajales, Lati, nos dieron una buena cátedra de cómo le atribuyen al éxito en su vida y creo que, bueno, pues, yo siempre te he admirado como un gran ícono en el deporte. Tu retentiva. Gracias. Todas esas jugadas y todas esas cosas que, bueno, pues, nos haces recordar, en los momentos que luego comentas, ¿a qué le atribuyes a tu gran éxito? Pues yo estoy convencido de que al momento de transmitirlo me estoy divirtiendo, realmente lo estoy disfrutando. Yo creo que el que transmite o el que está haciendo lo que sea sin disfrutarlo, sin verdaderamente apasionarse, que regresamos a lo del principio, el que no es, lo está realmente disfrutando, no tiene esa proyección, ese impacto con la gente. Yo lo he notado mucho y te puedo decir tranquilamente, digo, no lo voy a hacer, por supuesto, pero yo te puedo decir quién realmente se apasiona en su trabajo, en su transmisión y quién lo hace, porque es su trabajo, porque es su chamba. Obviamente, pues, no se trata de balconear a nadie ni de hacer ninguna cuestión parecida, pero sí me parece que yo, por lo menos a mí, lo que me ha causado siempre es el gozar, el disfrutar de lo que estoy haciendo y eso se transmite, eso lo nota, me parece, la gente de inmediato. Yo creo que por ahí va, claro que tiene mucho que ver también con constancia, con el día a día, porque si no eres disciplinado, difícilmente lo vas a tener éxito. Hay muchos factores secundarios, pero yo creo que lo principal, sin duda, es que te apasiona y que realmente te divierta lo que estás haciendo. Gracias, gracias por la respuesta. De esta manera concluimos este bloque de preguntas y respuestas y agradecemos a Antonio de Valdés. Toño, me permito hacer la confianza de llamarte así. Yanni Castillo, le entrega este reconocimiento por estar presente en el trigésimo aniversario en este foro deportivo de Televisa, Veracruz, Telever. Así es que una de las figuras que todos admiramos, Toño, que hemos seguido desde aquella serie mundial del 81, por supuesto, inolvidable. Así es que hoy nos honras con tu presencia en este foro deportivo. Yanni, gracias, Karen también. Y ahí están para la imagen, la instantánea, posando. Otra de nuestras figuras que nos han acompañado en este foro deportivo la mañana, la tarde de este viernes. Gracias, despedimos a Toño. Toño, un placer. Muchas gracias, con permiso. Toño de Valdés, gracias.